Bienvenidos una vez más a su clase de computación. Me da mucho gusto saludarlos y saber que seguimos trabajando en equipo para salir adelante en esta contingencia. Cuídense mucho y pongan mucha atención a lo que vamos a hacer a continuación. Perfecto chicos, ustedes ya saben cómo es que en Word se le cambia el color a la letra. Recuerdan que es aquí, me das clic aquí y eliges el color que tú quieres. Bien, pues lo van a hacer. Y ahora le van a aumentar el tamaño y le van a cambiar el tipo de letra. Fíjate bien, aquí puedes elegir el tamaño que tú quieras. Fíjate, voy a elegir el 24. ¿Viste cómo se hizo más grande el cursor? Exacto, el cursor es esta línea que parpadea. Y ahora elegiremos un color, un tipo de letra diferente. Observa, puedes elegir el que quieras. Y ahora sí, vamos a escribir las nuevas carretillas que están viendo. Va, ve, vi, bo, bu. Y también la de yayayiyoyu y la de sa, se, si, so, su. ¿De acuerdo? A cada una de las carretillas le puedes cambiar el color de la letra, tamaño de letra y tipo de letra. ¿De acuerdo? Y de esta manera puedes escribir. ¿Ya viste? También a cada palabra podrás hacerle los mismos cambios. Recuerda, color de la letra, tamaño de letra y tipo de letra. Elige el que más te guste. Las palabras las podrás obtener de alguna de tus lecturas o las que te quiera dictar tu mamá o tu papá o algún adulto que esté contigo. ¿De acuerdo? Escribe tres de cada una. Tres con va, be, vi, bo, bu. Tres con sa, se, si, si, su. Y tres con yayayiyoyu. ¿De acuerdo? Ten mucho éxito y nos vemos pronto. Recuerda guardar tus evidencias y enviárselas a la mes. Éxito.